Un bloque de hielo de casi 6.000 kilómetros cuadrados de la plataforma Larsen C en la Antártida se desprendió y podría crear uno de los icebergs de mayores dimensiones conocido en los últimos decenios. De acuerdo con imágenes de un satélite estadounidense, la ruptura se concretó como era esperado por los especialistas desde 2014, cuando ya presentaba fisuras que habían seguido el desarrollo durante más de una década. Corrientes y vientos podrían eventualmente empujar el bloque de hielo al norte de la Antártida, donde podría convertirse en un peligro para el transporte marítimo. Un sensor infrarrojo del satélite Aqua de la Agencia Espacial Estadounidense divisó agua en la fisura del iceberg este miércoles. Expertos del proyecto MIDAS, grupo de investigación británico que estudia Larsen C, el desprendimiento se produjo entre lunes y miércoles cuando 5.800 kilómetros cuadrados de hielo se separaron de la plataforma. La partición, sin embargo, no afectará al nivel del mar global porque el hielo que se ha desprendido ya estaba a flote en el océano, aunque algunos científicos temen que podría acelerar la desestabilización de la plataforma de hielo. El sistema europeo de radar por satélite Sentinel-1 también debería haber adquirido imágenes en las últimas horas para confirmar el quiebre. Sentinel puede detectar cualquier cambio en el movimiento del bloque gigante. Notimex.